Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respate, reportajes, entrevistas No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Pues amigos de Voces de la Cultura Mexicana Me encuentro con el ruto de la garnacha Mi amigo Lalito, que todo el mundo lo quiere, lo aprecia Saludos a toda la gente de Voces de la Cultura Mexicana Sigan el canal y suscríbanse No, hombre, es una chulada hermanito de la alma Cuidete mucho Buenas noches, saludos Vale Gracias hermano Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana Prácticamente a las 11 de la mañana Estamos aquí en Estapalapa del Mercado de la Era Mira nada más, qué chulada Qué bonito estar disfrutando, oliendo Y percibiendo toda esta chulada Aquí en Estapalapa hermosa hermano Aquí estamos, mira, ya dando el servicio Ajá, como debe de ser Como debe de ser Mira nada más, más de 100 kilitos de carnitas Riquísimo, la cebollita, la salsita Y pues vamos a conocer este pianguis Invítate a la gente que se venga a este pianguis Vengan aquí al pianguis de las peñas Hoy día domingo A partir de ya Empriega loca mi chavo Pues vamos a darle un ratito a conocer Aquí en las peñas En Estapalapa Miren nada más, qué chulada Tortillitas hechas a mano La cecina, ¿dónde la traes? Oh, la pura mata De yecapixla Miren por acá Ese es el ques Longaniza Este es el gordito que no puede faltar Y miren cómo está la longaniza Wow Miren qué riquísimo Aquí ya están las tortillitas en el canastito Ah, ¿cómo dan los taquitos, amiga? Algo y cinco Precio económico, la verdad Miren qué riquísimo estar Con mi amiga ¿Cómo te llamas? Diana Diana, ven hasta aquí con Diana Y mi amigo El décimo El décimo Todos los amiguitos, ¿verdad? Está un poquito caliente Pero bueno Es un lugar muy bonito Y me encantan las tortillas Hechas a mano Y además lo que es el quesito Y miren qué riquísimo Este taquito, de verdad Toda una chulada Pues invítate a la gente Que se venga este estianguis, amiga Invítate a la gente, ¿verdad? Que se venga aquí a los taquitos De Yecapixtla Los domingos En el mercado La Era en Iztapalapa Hermosa Mira, pues vamos a probar Ese taquito de chorizo Muy rico Es en Iztapalapa ¿Qué lleva, hermanito? Cebolla, queso, lechuga Pero oye, están gigantes Sí Grandotas como debe ser Y por acá ¿Qué es lo que estás haciendo? A ver, cuéntame A ver Veo que estás haciendo aquí ¿Es la gordita o el guarachón? Guarachón Pero ese es un súper guarachote, amiga ¿Cuánto pesa más o menos Una gordita? Si yo las veo muy grandes Que será como medio kilo Yo sí, ¿verdad? Pero aquí le puedes poner El quesillo El vistecito ¿A cómo lo das, amiga? Estas gorditas De 30 y O sin quesillo Con quesito y cuarenta Baratísimas No llegan ni a 50 pesitos Para que te vengas A este tiangue Se ponen todos los domingos Aquí Todos los domingos Aquí Afuera de la tortillería Eso, mi chavo Para que se vengan Y miren qué riquísimo Estar en este tiangue Conociéndolo aquí En Iztapalapa Hermoso Qué guarachón, ¿eh? Ese guarache ¿Qué va a llevar? ¿Qué se le puede poner? Se puede hacer sencillo Con sanchicha Huevo en el ocatilante Ajá No, hombre Está gigante, gigante Gracias, hermanito De nada Qué chulada Estar aquí En las peñas En Iztapalapa Este, poniéndole el pastor Ajá Engariéndola La carne En el Para el pastor Ajá ¿A qué horas ya va a estar Esta chulada, hermanito? En unos 15, 20 minutitos Ya nada más He terminado de acomodarlo Oye Ajá Es todo lo que me falta ¿Cuántos kilos Más o menos Le estás aventando aquí, hermano? Hoy, hoy, poquito Fueron, este Unos 20 kilos No manches Se ve un trompo Hermoso, de verdad Invítate a la gente, hermanito En este tianguis De las peñas, ¿verdad? Aquí en Iztapalapa Sí, cuando Para los que Lo están viendo Ajá Cuando gusten Estamos todos los domingos Es el famoso Obispo, güera ¿Verdad? Este, ¿cómo? ¿Cómo se come? Asadito O sea, aquí ya está listo Llego a casita Lo pongo A asar Y prácticamente Se come riquísimo ¿Cómo la acompañarías? Con los pales Con los pales Wow Y unas tortillas Hechas a mano Y miren, amigos Qué riquísimo ¿Este dónde lo traes? Esta longaniza De Toluca De Toluca Todo viene de Toluca Esta es para hacer la moronga La moronga Ajá Ah, acá está, güera Wow Oye, güerita Le podemos mover Así bonito ¿Para qué? Vean nuestros amigos Qué chulada Fíjate nada más Es el tianguis De las peñas Aquí en Iztapalapa ¿Cómo va a ser el taquito De esta chulada? A 30 con papitas A la francesa Hay los pales Ajá En salada Pico de gallo Y ya estoy poniendo el pastor Ajá En la base Para ponerlo Enfrente al horno Aquí está el hornito Entonces Y el horno es de carbón Mira Y oye El saborcito así de carbón Seguramente es diferente Pues al de gas ¿No? Sí, totalmente Le cambia mucho el sabor Le da el toque Sabrosón Y aquí es como Se le va dando ya vueltecita Sí, bien Y miren nada más Ya están las bracitas Está al tiro Al apuro Verdad Mira nada más Qué chula de estar aquí En las peñas En Iztapalapa Para estos partos Lo que es Al carbóncito Ya en un minutito Ya están Ya están Mira Oye Pero está hirviendo Sabroso Néstor ¿Cuántos kilos Más o menos Estás manejando aquí Mucha Unos 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 Para que ven A sus amigos Miren Qué riquísimo Estar en este Tienes Aquí en las peñas En Iztapalapa Guau No manches Una chulada No, 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 no Esta qué portecita Es por ejemplo Esta Mira este escuerito Ajá Nana El buche La trompita Imagínense amigos En este gran caso 100 kilitos Y por acá ¿Qué tenemos? Un kilito de barriga Chamorritos Ya les gozaditos Para que empiecen A llegar los teques Ya, ya Esto se me hace Que se ha de acabar Pero sabroso Se acaba todo Primeramente Sí, va a ser así 100 kilitos Mira nada más Oye, ubicame ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados En sobre avenida Vergel Ajá Insurgentes ¿Qué metro Nos queda aquí cerca? El metro Constitución Estamos hasta el final De las instalaciones Del metro Constitución No hombre Pues vénganse aquí amigos De verdad Un tianguis muy sabrosón Y miren por acá Está la cebollita Esa salsita Mi chavo ¿De qué es? Este es de árbol Ajá Chile verde No hombre Pues invítate la gente Que se venga A este tianguis hermanito A las carnitas Pues vénganse las carnitas Aquí en las peñas Todos los domingos Vientos hermanito Gracias Y unas carnitas Unas carnitas Una chulada De carnitas Deliciosas ¿Verdad? ¿En cuánto está mi chavo? Están en 300 el kilo Y por taquito Están 24 pesos El taco No hombre Mira nada más Qué manjares Esto hermanito del alma Pues esta palapa Para el mundo Como dicen por ahí Y en carnitas Esta palapa De lo mejor ¿Verdad? Ahí estamos Ahí nos la rifamos ¿Verdad? Bien Entonces chavo Gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues aquí andamos Haciendo palomitas De manera Partera Artesanal Sí Artesanal Y miren por acá ¿Estas de qué son? Estas son palomitas naturales Estamos haciendo palomitas De caramelo Y ahorita llevamos Palomitas de esquite Pues nos falta una Una gran variedad Hacemos metiquilla ¿Cuántas variedades manejas? Más o menos Manejamos como unas De 15 a 20 Tipos de sabores Diferentes Ajá Miren así Ahorita va saliendo El caramelo Ese ya es de caramelo Ese es de caramelo Y va recién saliendo Acá tenemos Bueno Nos falta de mantequilla Hacemos de chicharar Este Nos falta dorito Es quite El taqui Jalapeño O sea manejas De todo un poquito Sí de todo Es hermano ¿Verdad? Es el famoso Chicharrón prensadito ¿Qué le llaman? Chicharrón prensado ¿Verdad hermanito? Y que híjoles Esta chulada ¿Qué es? Del alma por acá Miren nada más No, no, no Sí Esto ¿Cómo me aconsejarías comerlo? Chuleta ahumada ¿En una salsita verde? No ¿O cómo lo podemos comer? Este A la piña Jaguayana Ana Sí, las señoras Este Nopales en escabeche Nopales en escabeche Miren cuántas Esto ¿Qué es amiga? Rajas con crema Rajas con crema ¿Por acá esto? Ensalada rusa ¿Por acá? Codito con crema Ajá ¿Y esta chulada? Mollejas Las mollejitas ¿Verdad? ¿Y estas cómo las podemos comer? O sea, sí Con salsa valentina O así Como una botanita Sí Como una botana ¿Verdad? Y esto mira qué es Nopales con raón Ajá El famoso arrocito Arroz ¿Verdad? De esta chulada ¿A qué hora se empieza a preparar Gaby? Toda esta chulada Y como a las 2 de la mañana Nos levantamos Para que venga el cliente Aquí los dominguitos Sí Para vender aquí Y todo fresquecito ¿Qué es lo que más consume la gente? Con paco placer o con chicharrón Disfrutando de venir los domingos a darle al paladar Con sentido al paladar y al cliente Y agradeciéndole a los clientes en el Día del Padre Qué mejor fecha Que se la pasen de lujo Aquí los esperamos Aquí estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde Te agradezco hermanito del alma Cuídate mucho Gracias hermano Qué hermanito Miren vamos aquí a los taquitos Vientos Miren qué bonito estar aquí en este tianguis Y no pueden faltar Hola madre Buenos días Buenos días Si vienes a un tianguis Y no pruebas un taquito de tripita De suadrito Es que no viniste Es que no vino ¿Verdad? Qué chula es esta güera Es tripa Tripita Pura tripita Sí, chula tripita El cliente pide la tripita suavecita Así está un poquito doradita ¿O cómo la pide güera? Sí, doradita suavecita ¿Verdad? ¿Cuántos kilos más o menos Me vendes al fin de semana Con un dominguito? No, 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 no No, no, no Como unos 50 kilos ¿50 kilos? No, hombre ¿En cuánto es esa ricura? 120 Pero es una chulada No, no, chulada Miren nada más El tamaño de mi mano Miren nada más Puro Michoacán Miren nada más Puro Michoacán Miren nada más Están chulos Grandotes Pesadón ¿Verdad? Pues invítate Y invítate a la gente Que se venga amiga A este tianguis ¿Verdad? Sí, que vengan a probar El aguacatito Y el guacamole Miren nada más Aquí conmigo el güerito Gracias guita chula Miren nada más La fruta Todo fresquecito Como debe ser ¡Cómola! Eso mi chaval Un gritito Un gritito ¡Cómola! ¡Comple millaterros! Todo fresquecito Miren acá Que vendemos Mi chaval Con agua Bonafón Eso Todo que debe ser Miren nada más Que riquísimo Estar en este tianguis Aquí en Iztapalapa Para el mundo Al oriente de la Ciudad de México Gracias mi chavo ¡Ale! Y esta chulada ¿Qué es amiga? Son los tlacoyitos Aquí es como tú los haces ¿Verdad? ¿Cuántos kilos de masa Más o menos Son? 20 20 Y así es como se hacen Los tlacoyitos ¿Qué lleva un tlacoyito amiga? Encima le ponemos nopales Ceso Crema Salsa Todo esto aquí Ya está preparadito ¿Verdad? Y por acá vemos La salsita ¿Esa salsita ¿De qué está hecha? Tomate con chile ¡Wow! Una ricura ¿Verdad? Ah pues aquí están Los frijolitos Ese es el chicharón Prensadito ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Y mira ¿A cómo los das? A 70 las gracias Buen precio ¿Verdad? Todos los amiguitos Aquí en este En este mercadito En este tianguis De la era En Iztapalapa Y miren pues aquí está Prácticamente el comadito Donde tú los haces ¿Verdad? Pues invítate a la gente Que se venga a este lugar amiga Sí ¿Verdad? A los tracoyitos Y que compren Que vendas todo amiga Gracias ¿Eh? Cuídate mucho Y miren nada más Qué riquísimo Están aquí Son los platanitos fritos Hermano ¿Esto qué lleva? ¿Qué le ponen? De crema mermelada y lechera ¡Uy! Qué riquísimo Y miren no pueden faltar Las somosas Papitas Que son típicas En todo tianguis ¿No? Miren cómo está De bonito por acá Hermanito del alma Buenos días Estas chuladas Cuéntame qué es Son banderillas Ajá Esto No hombre Toda una chulada Oye Esta forma de estas ¿Le gusta? Papas Las papitas En esa forma Ajá Como debe ser Y miren por acá Los coctelitos Para este calorcito sabroso Para que te vengas A este tianguis Aquí de las peñas ¿Verdad hermanito del alma? Todos los dominguitos Vientos mi chavo Ahí te dejo la trajetita Para que nos veas En el canal ¿Verdad mi chavo? Sale Cuídense mucho Ya dándole un ratito ¿Qué vendemos por acá hermanito? Charrones preparados Híjole Y las hacemos con mucho cariño ¿No? Como debe ser Mira nada más Con lo que venden acá En este tianguis Cuantas papitas Y charrones preparados Como debe ser Una ch... Ajá Para llevar con verduras Y estas quesadillas Son las famosas de seso Sí Sí verdad Así es como las están preparando Ya ustedes Con el palillito Hay que echarle la tortilla Que esté suavecita ¿Verdad? Para que miren Cuántos palillitos ¿Cuántas quesadillitas Más o menos hacen Aquí en promedio? ¿Qué será? ¿Más de 100? No verdad Más 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 de 10 Wow Impresionante Miren que riquísimas Están estas carnitas Aquí en este tianguis Pero Enfrega loca ¿No? Vengas aquí Ahí está Para la permosa Chau Bien Chau Chau Gracias por ver el video.